I don't care, I love it, I don't care Gracias por su fiel sintonía a la cápsula Famarazzi de la prensa gráfica Como todos los días, yo soy Héctor Acosta El que le trae la información más importante del mundo del espectáculo que usted necesita saber Le cuento pues de que Walt Disney Pictures ha dicho de que es muy probable De que se reinicie desde cero la saga de Piratas del Caribe Le comento que unos funcionarios de Disney se han reunido con el equipo de redacción de Deadpool Para hablar sobre la película de Piratas del Caribe y un posible reinicio Jerry Bruckheimer continuaría siendo el productor de esta Pero es demasiado pronto para decir quién más podría estar de vuelta Y esto incluye al actor Johnny Depp Quien interpretó a Jax Sparrow en las primeras cinco películas Y cuya imagen le cuento que se ha visto afectada por su turbulento divorcio De la actriz Amber Heard Quien lo acusó de haberla abusado emocional y físicamente Y esto tendría a Disney pensando si en ponerlo o no en la nueva saga Y vaya penosa situación que vivió el líder de los Red Hot Chili Peppers Anthony Kiddies Pues imagínense que lo sacaron prácticamente de un partido de basquetbol Le comento que el vocalista de los Red Hot Chili Peppers Anthony Kiddies Fue expulsado de un partido de la NBA tras insultar a uno de los jugadores del encuentro El vocalista le gritó insultos a uno de los jugadores de los Houston Rockets Cuando este iba camino a los vestidores La escena llamó la atención del árbitro del partido El cual terminó expulsando a Anthony inmediatamente del Steppel Center En las redes sociales la secuencia de la expulsión de Kiddies Se convirtió en viral y divide a todos los fanáticos Unos que le reprochan su actitud y otros que lo apoyan Y bueno esta noticia si que se ha acudido a las redes sociales Pero no se alarmen Supuestamente Kim Kardashian se redujo el trasero Pero mire tranquilo lo hizo con Photoshop Muchos seguidores de Kim Kardashian la han vuelto a acusar De excederse con el retoque digital en sus imágenes De acuerdo con varios comentarios Su trasero luce falso y extremadamente pequeño en esta última fotografía Se ve falso Sabemos que su trasero es gigante ¿Por qué gastar tanto dinero en operarse el trasero para luego hacerse fotos con uno pequeño? Expresaron algunos de los más críticos En las redes hay suficiente evidencia de que las curvas de Kim Son más grandes de lo que luce en estas fotos Juzgue usted Bueno parece de verdad impensable de que Kim Kardashian hubiera querido quitarse parte de su trasero La verdad de que ese es su más grande atributo Y al cual le saca bastante lucro Si no miremos todo lo que hace y todo a las veces que se desnuda en sus redes sociales Pero esta vez solo fue producto del Photoshop Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con aptitud Utiliza los productos de ver aptitud que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador En la principal Rufians Ahí pueden encontrar ceras, aceite, cepillo, jabones, champús Todo lo que usted necesita para tener su barba espectacular y bien cuidada Yo se los recomiendo Hasta acá con los espectáculos Nos vemos hasta la próxima Yo soy Héctor Acosta Aquí en Pamaracha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!